Papi, papi, ¿ya llegamos al planeta para un rock? No, nena, todavía no falta mucho Se levanta por temprano Todo el día enamorado Paso allá de esta mentira Esa de querer echarla En la Argentina hay gente que la burla No son mujeres ni es la patria mal Vendenores de la calle Es como la llana y la burla es verdad Todos somos iguales A veces tenemos hambre Esto es una gran mentira Se pasa con la Argentina Eso resisten, abusan, ilusas Comiendo eso que le meten Siendo a baños que le enfrentan No son carencias, no oficinas, paquitas No son dulces ni es la patronal No son dulces ni es la patria mal No son dulces ni es la patria mal Vendedores ambulantes, vendedores de paz De la luna de verdad Gracias por ver el video